¿Qué te pasa? ¿Estás cansado? ¿Sí? ¿Estás cansado? Sí, es el cansancio. ¿En qué me equivoqué ahora? No, nada. ¿Qué confundís a Julia con Valeria? Nada, nada, nada. ¿Por qué no te vas a dar un bañito de Aguizalpa? ¿No te vas a dar un bañito de Aguizalpa? ¿No te vas a dar un bañito de Aguizalpa? No, que con esta charla no me dejás. A la culpa, mira, y si vos no preguntés entonces. ¿Qué te pasa? Te estás volviendo medio agarro, voy a tener que cambiar el confidente, ¿eh? Sí, sí, cambia esto, conversalo con tu papá. No, 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 estoy bien, te prefiero que agarro. Gracias. Llegó el pollito acá. Bueno, el pollo despiedo es lo que más me gusta. ¿Y cómo su hija no le va a dar el gusto? Claro. Ya te puso celoso, mira. Mirá el bolas triste, este es como le cambió la cara porque llegó armando. Mirá, mirá, mirá. Perdoname. No me tenés que pedir perdón. Simplemente tenés que reconocer que vos sos tan rara como yo. Reconocelo. Si vos lo decís, lo reconozco. Bueno. ¿Me vas a contar qué vas a hacer en el bufé de Flux? Voy a atender las mesas. Hoy aprendí a usar la cortadora de fiandre. Aprendí a cortar finito, a cortar más grueso. Hice café. No es tan simple hacer café. Tiene sus cosas. Me encargaron un pebé de jamón crudo que es hoy tomate. que a vos no te parece nada interesante lo que te estoy contando, ¿no? No, no, el cocheo me resulta muy interesante. Ya sé lo que te pasa. Vos debes estar pensando... Esta pobre hija mía con todo lo que sufrió... ...ahora se contenta con hacer sándwiches de jamón y queso. Y sí, Gloria. Es así. ¿Sabes por qué? Porque entre esa gente me olvido que me encuesta bajo tierra. Es el amor de la gente lo que me sostiene. ¿Qué parecen a vos esos conciertos que elegí, eh? ¿Tan buenos para el compromiso? Porque hay una parte que es como más alegre. Otra es más profunda, más triste. Otra como que le da un clima, digamos, más apasionado, te diría, ¿por qué no? Ojalá que todo esto salga bien, porque tu sobrina está fatal. ¿Por qué? No sé por qué. Me armó un escándalo en el laboratorio. La verdad que me cuesta entender a mis hijos. Y vos pensás que el licorcito ese que te estás tomando, cada tanto y cada vez con más frecuencia, te va a ayudar, aparte de marear. Te digo, porque con Julia tenés una mala relación. Con Lupe ya ni te hablás. ¿Te das cuenta que sos un pésimo padre? ¿Te sirvo? Sí, dame un poquito. No sé, me da miedo lo que Luis Pedro pueda pensar de mí. Y a esta altura del partido sentir miedo no me parece serio. ¿Sabías que está trabajando el chef? Sí. Y me parece pésima, ¿eh? Esa costumbre masculina de ponerse a cocinar. Bueno, voy a hacer como que no escuche. Yo sé más cosas de él. ¿Querés saber? Sí. Ah, Ruta, hablar con mi viejo es perder el tiempo. Yo no sé para qué ser el tiempo. Yo lo sé, ya lo conozco. ¿Y te queda un minuto para hablar de nuestro compromiso? Sí, claro. Me gustaría que Inés tocara en nuestra fiesta. ¿Qué me estás cargando, supongo? No, hablé con ella. ¿Hablaste con ella? ¿A mí qué me importa que hablaste con ella, Mauricio? Sabés perfectamente que yo no me llevo bien con mi tía, lo sabés. Bueno, nada va a ser forzado. Me dijo que solo si vos aceptás. Y si yo no acepto, ¿qué? ¿Qué pasa si no acepto? Claro, están sutiles. ¿No? Sí, no sé. Sí, no sé. No entiendo. No entiendo para qué armás todas estas situaciones. No lo entiendo. ¿Yo armo estas situaciones? ¿Qué situaciones yo estoy armando? ¿La fiesta? ¿El compromiso? ¿El anillo? ¿A qué te referís exactamente? Perdón. Perdón, perdón. Perdóname, no, perdóname. Ya te dije que no tengo un buen día. ¿No sos vos? Soy yo, ¿qué? No sé. Un montón de cosas. Familia, ¿no? Mi hermano que no está bien. ¿Por qué? No, nada grave tampoco, pero... Pero no lo veo bien y me preocupa. Bueno. Está bien. No te pongas así. Quédate tranquila. Tenés que cuidarte más. Bueno, para que te preocupes del mal trago del robo. Muchas gracias, muchas gracias. Qué gracias, Valiwey. ¿Cómo no voy a tener por qué? Si te dejé recolgada. Ay, me está jodiendo, no pasa nada. No, me sentí re mal. Pero ya fue, fue un tonto. Qué sé yo, me encontraste acá con el pibe. No sé, me agarró como... Me atreperuché, no sé. Te lo tendría que haber dicho antes, pero no... Qué sé ya. Está todo bien. No, no, me agarró. Ya está, conmigo ya está, ya está. No me des más explicaciones, ya está. Está bueno, ¿no? ¿Y esto? Dos reales. ¿Y es para la suerte? ¿Para que haga mucha plata? Dicen que es así, dicen que te trae... En realidad a mí me fue para el culo con lo que... Entonces, ¿qué guacho? ¿Qué me le estás dando para que me traiga mala suerte? No, es otro, es otro, es otro. Si querés, tira con la mierda. No, no me pego, lo voy a guardar. ¿Me puedo poner una foto tuya ahí y que seas mi sentencia perfecta? Eso te va a traer mucha suerte. Eso sí, seguro. ¿Y vos? ¿Quién? ¿Con Javier? ¿Cómo andás? Lindos ojos verdes, ¿tienes? Pero la verdad, como que por momentos me hace extrañar más a Marcio. Cuac. ¿Heladia? ¿Sí? Entonces estás a cero kilómetros, ¿no? Sí, papá, estoy muy bien. Ah, bueno. Más curada, estás fiestita tú vos. Armando, vamos a poner la pensión mañana, ¿no? Vamos a ver cómo me organizo. Bueno, no se duerma, ¿eh? Pasa la fecha de largo y cambió. Ah, pero si yo duermo con un ojo abierto, no, no. Decime una cosa, Ricardo. El remis, ¿cómo anda? Como todo. ¿Sabés qué? Es que salgo tan poco. ¿Cómo anda todo? Ah, ok. Bueno, no, no quiero hablar, no quiero opinar. Dejémoslo así, porque si no acá empieza... No, nada. Nada. ¿Pero por qué? No, nada, nada. Un pinito, viejo. Mirá, llegó la hora, mirá. Llegó la hora de venir. Mirá, mirá quién viene, viejo, mirá quién viene. ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. Déjame... Sí. ¿Vos estás cambiada? ¿Cambiada? No. ¿Cómo no? Es gerente ahora. Ah. Y además, se va a casar. Ah, sí. Ah, te felicito. ¿Con el mismo de siempre? Sí, sí, claro. Con el mismo de siempre, sí. Mauricio es, ¿no? No, no, Mauricio. No, sí, don mío, abuelo. Eh... Con Paco. Paco. Sí, con Paco. Sientémonos, abuelo. Sí, sí, vamos. Mesa, abuelo. Dale, abuelo. Muy bien. Bueno, Diego. ¿Brindamos? Sí. ¿Brindamos? Sí, dale. Pero ponle un brindito. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Por la unión de la familia, que en los tiempos que corren, termina siendo una suerte de deseo difícil de concretar. Pa. Pa. Salud. 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 ¡Vivencio! Preguntá a Dario, sacate las dudas. No sé, prefiero... Nada, la voz, está todo bien. ¡Ay, me gusta! No, pero prefiero escucharte, no sé. Comentame vos lo que quieras, no sé. No te quiero presionar. Me siento así. ¿Me necesito? ¿Ah, sí? Bueno. ¿Cómo me pasó? Bueno. Danas, así, distintas, digamos, si me pongo a pensar, tuve siempre, me parece. Y no porque tuviera problemas con las minas, porque sabés que tuve buenas experiencias y no era que mentía ni nada. Pero parecía esto. Lo que pasa es que como con muchas dudas, viste, qué onda, qué hago con esto. Fue pesuti como cosa, viste, de chico y de eso. Después, bueno, viajar me hizo bien, como que me liberó, viste, de otro lugar, salir del entorno. Sí. Y nada, qué sé yo, después yo conocí a Marcio y bastó, digamos, chau, duda. ¿Eh? Sí, fue así como, nada, es un tipo como muy, muy sensual, viste. O sea, a mí me pasó que era nomás tenerlo cerca y al roce así, viste, que se te paran los pelitos, que te quedás como... Así. Ah, igual me da vergüenza, no voy a entrar en detalles. ¿Por qué? No. No, está bien, o sea, no es que tampoco me voy a impresionar porque te calientan los tipos, o sea, yo... ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, está todo bien, es un poquito raro, pero... No, vos te calientan los tipos.